Si supiera cómo reinventarme No te escribiría un verso más Me siento el banquete de los cuervos Vértigo profundo entre anhelos Si pudiera verme en mil pedazos Y no importará tanto el global Sería verrapaz jamás extinta Atlántida resurge entre heridas Pero en el ojo del huracán Solo importan mis abismos La conquista y su final Es el consuelo de los mezquinos Si pudiera decir lo que pienso Puñales que atraviesan como versos No hay arma más letal que las palabras Consigues perforar con la mirada Pero en el ojo del huracán Solo importan mis abismos La conquista y su final Es el consuelo de los mezquinos Y ahora que me veo fugaz Que prendo en llamas ante extraños Eres tenizas y alquitrán Eres tenizas y alquitrán Eres el tipo del pasado Pero en el ojo del huracán Solo importan mis abismos La conquista y su final Es el consuelo de los mezquinos Es el consuelo de los mezquinos Es el consuelo de los mezquinos Deberiós